Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Mi nombre es Reina Rodríguez, conductora del canal de YouTube, el autor y sus libros. Estamos en vivo desde la República Oriental de Uruguay, que es ahí donde es nuestra invitada. Ella es maestra de educación primaria, odontóloga y autora y escritora de un gran ejemplar. Su libro titulado Danger, cambias o explotas, y el nombre de esta autora y esta escritora es Rosalía Frafi, a la cual le doy la mejor de las bienvenidas. Bienvenida, Rosalía. Bienvenida Reina, muchas gracias, siempre es grato poder dialogar con alguien y más sobre una pasión. Bueno, como tú bien dijiste, mi nombre es Rosalía Frafi, autora del libro Danger, cambia su explota, y no es un libro que salió de la nada en un momento, si bien toda la vida pensé en escribir y nunca sabía cómo se comenzaba. Es la pregunta que hace todo el mundo, cómo comenzar algo. Y bueno, producto de que mi vida no ha sido fácil, digo, desde fallecimientos de un hijo, de mi esposa un accidente de auto, de, bueno, mil, mil cosas, que si bien no es un libro que cuenta mi historia, sí tiene plasmado toda la sabiduría que yo he logrado a través de estos años con tanto sufrimiento, como pongo en el libro, parecía que tenía el billete de la lotería, pero a la inversa. Entonces, un día, porque veo una publicidad que era sobre escritora, se me prendió la lamparita. Y ahí dije, arranco que fue en mayo de este año, fines de mayo de este año, justo el mes de mi cumpleaños. Y en la vida, las cosas no son casualidad, todo es causalidad. Y no solo que era mi cumpleaños, sino que me estaba curando de un cáncer, de un linfoma que estaba en el medio de mi pecho. A lo cual, uno, este, son todas cosas que a uno más lo hacen pensar, bueno, fue un año de padecer hasta por perder el cabello, de tocar fondo, de sentirme sola. Y en esa introspección, que es lo que yo más que nada plasmo en mi libro, me conocí, y con tal sinceridad, que no quería convencerme de que era una persona buena. Quería serlo. Si bien toda la vida lo fui, soy muy noble, muy sensible, y desde una forma auténtica, porque me he estudiado mucho, desde eso, que era tan buena gente, a su vez tenía un egocentrismo muy grande, por sufrimiento, no por vanidad. Entonces, bueno, ahí comencé, y hago una descripción muy breve de mi libro, en donde digo que ese libro está dedicado para todas las personas que se sienten solos, porque, y comienza con un relato paradójico, como ha sido toda la vida, lo han planteado los grandes maestros y los grandes filósofos, que la vida es una paradoja, que se tiene que guardar la información importante, porque no puede estar en manos de gente que no la conozca. Pero no por menospreciar, sino que hay que tener conocimiento para poder hacer eso. Como yo siempre fui muy, ¿cómo te puedo decir? De ir para adelante, porque yo veo todos los libros que te quieren ayudar a algo y son todos en colores pasteles, todos dulces, el mío, como es mi personalidad, muy fuerte en ese sentido, pero muy fuerte en el buen sentido de hacer reaccionar, es una cabeza de un hombre con un globo que, y una aguja al costado. Si bien era una portada muy fuerte, que incluso amigos me decían como que la cambiara, yo dije voy a seguir mi intuición, porque hasta Jesucristo dice que uno tiene que seguir la intuición. Y entonces, como estaba tan convencido, lo hice, porque qué mejor que un globo que si tú comienzas a inflarlo y a inflarlo y inflarlo, ¿qué va a pasar? En un determinado momento el globo va a explotar. Y la vida moderna, si bien tiene muchas cosas buenas, porque la gente dice la vida de antes era mejor, no, no era mejor, todos los momentos han tenido momentos buenos y momentos malos, y todos sacamos lo positivo de cada etapa, es una vida que nunca se vivió en cuanto al grado de estrés que se vive, ¿no? Que se corre y cuando se para y se deja de correr para pensar para qué, utilizamos la frase si pudiéramos vivir de vuelta, cuando perdimos montones de años. Entonces es como, bueno, que no pase más eso. Si tu cabeza está, que sientes que crece esas preocupaciones que uno tiene y crecen y crecen y crecen y uno no ve salida, porque la salida precisamente es dejar las cosas, las soluciones, los grandes encontraron las soluciones cuando se fueron a dormir, Arquímedes encontró la solución cuando se metió a la bañera, y así como miles, cuando se cae la manzana descubren la gravedad y todo eso, cuando dejan de pensar en el problema. Entonces, qué mejores señales que ocuparse y no preocuparse. Y al tener cada vez la cabeza más ocupada en preocupaciones, sucede que el cuerpo, que es un todo, empieza a sentirse sentido en emociones, en lo físico, y ahí comprendí que mi tumor en el medio del pecho era que el universo me estaba hablando. Y es paradójico que uno termine dando gracias a Dios de que a veces le sucedan esas cosas para reaccionar. Pero es súper padre, también, perdón, es súper padre, porque si no ocurriera eso, nosotros siguiéramos, pues, haciendo que el tumor creciera, no nos diéramos tiempo de ver cuántas cosas hay y que debemos de pensar en nosotros mismos. Hablabas tú de la portada de ese globo que va creciendo en su cabeza. O sea, tienes tu portada ahí que nos la puedas describir, ya la visualizamos, pero sí nos gustaría ver la portada, que es lo que tú nos acabas de decir, la interpretación que le vamos a tomar. Exacto. Su nombre es Danger, peligro, perdónen mi inglés porque soy latinoamericana del sur, y la premisa es cambias o explotas. La aguja que pueden observar al costado significa y simboliza el medio externo. Si bien el medio externo nos influye sobre nosotros, influye, pero, influye si nuestra autoestima está baja, si nosotros entendemos lo que es la vida, lo que es la verdad, y que la vida la determinamos nosotros, que no hay nadie, no hay culpables, no es el de afuera, los de afuera nos hacen despejos, nosotros culpamos, pasamos años sintiéndonos víctimas, y el de afuera siempre. Yo tengo una frase que siempre dije, que la vida es un teatro y hay que ponerse los zapatos del actor. Cuando uno quiere hablar de alguien, tiene que decirle, ¿me prestas tus zapatos un segundo? Entonces, tal vez en ese segundo le dé para darse cuenta que no puede emitir una opinión. Tú sabes que yo me paso todos los días puliendo no juzgar. Es muy difícil, muy difícil, porque muchas veces es terminar quedando usted callado, pero Jesucristo decía, por tu boca vos conoceréis, por lo que digas. Entonces, yo creo, y puse el otro día una frase también, si los sabios del futuro no seremos mudos, me considero, viste que me incluí. Y es un trabajo muy arduo, y todo esto se me dio en medio de una soledad, porque en medio del tumor tampoco fui acompañada, tuve que ir a la esquimio sola, la radio sola, pero a la radioterapia. Pero no lo digo desde un punto de víctima, porque agradecí a Dios que gracias a eso, que yo no podía caer, no caí y hice todas las actividades que hacía todos los días. Es más, las secuelas que te deja la quimio, que no podés comer nada, no me pasó. Pude seguir pidiendo comida. Entonces, cuando encuentras, empiezas a encontrar las señales del universo, y cuando empiezas a encontrar que das gracias de lo malo que te pasa, y que la vida, tú naces con un camino en el que hay miles de obstáculos, pero hay que caminarlo y transitarlo para no tropezar dos veces con la misma piedra. Y uno de los capítulos que más me gusta de mi libro es el que se refiere a la soledad y al desapego. Porque todos decimos soledad, qué horrible, desapego, a qué frío. Pero la soledad, bien entendido, ya como en los escritos que se encontraron de Santo Tomás, dice, bienaventurados los solitarios, porque de ellos será el reino de los cielos, es cuando tú realmente entras dentro de ti y piensas. Y una de las cosas que no quiero dejar pasar por alto, muy, 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 muy importante, es que la mente tiene que estar siempre al servicio del corazón y del alma. Cuando tu mente quiere decir algo, no hay que escucharla. Primero hay que preguntarle al alma, y si el alma está de acuerdo con la mente, entonces sí, vamos bien. Y tampoco tenemos que pedir muchas veces ayuda a otra persona, porque tú quieres hacer algo y le dices al alma, esto me gusta, si te gusta en serio, te va a aparecer una sonrisa. Si te apareció la sonrisa, es el sí de que te tienes que tirar con todo porque es tu camino. Entonces nosotros somos nuestros mejores amigos. Y en esa soledad, que te lo voy a tratar de redondear con el desapego, es tan sublima y tan bello cuando uno está bien con uno mismo, porque cuando sale, está bien con el de afuera. Y se siente tan pleno que lo único que quiere hacer es ayudar al otro. Y con respecto al desapego, también un tema que yo como maestra me encantaría poder hablarlo en la escuela, con los padres. Yo ejercí muy poco de maestra, pero es que el padre siempre se piensa que ayuda al hijo, pero uno tiene que guiar, no tiene que influir, porque el niño nace y quiere descubrir. ¿Y qué pasa cuando tú empiezas segundo o tercer año de escuela? Ya te dicen, no, eso no es así. Y ya te van cortando el que tú pienses. Por eso un ser pensante, que también lo menciono ahí, de las masas y de los seres descualificados. Se va volviendo que el niño quiere descubrir, pero como le dicen, no, eso no es así, tiene que dejar y se va transformando en una masa. Porque se va cansando de querer hacer algo porque todo está mal. El padre le dice, tienes que tener un trabajo, tienes que hacer esto porque la vida futura es difícil. Entonces ya están los conceptos de que es difícil, de que si no te van a pasar por arriba. Entonces no se habla en realidad de lo esencial. Y asociado, o sea, con respecto al desapego, para terminar, porque mi mente tiene tanta cosa. Y cosas súper interesantes que realmente nos dejas sin oportunidad de hablar y no tanto por no hablar, sino porque son tantas vivencias, tantos ejemplos de vida que con ellos nos vamos a quedar porque no sabemos en qué momento los vayamos a aplicar. O los estamos aplicando y no nos estemos dando cuenta. Así que es súper interesante todo eso que tú nos puedes decir. Entiendo, pero no comprendo, dice el dicho. Pero si tú tienes un niño, un niño viene puro, sano. Si tú a ese niño le dices siempre cosas lindas, que no me refiero a poner límite, que es otra cosa. Me refiero a tú vales, tú tienes que conseguir lo que quieres, no que la primera no, eres tonto. Si todas esas cosas no se dijeran, ya la autoestima de la persona ya estaría básicamente bien y después mejoraría. Y ya iría a la escuela y no sufriría de bullying. Porque todo sería perfecto. Porque nacemos sencillos, nos complicamos, y cuando llegamos después de los 40 queremos volver a la vida sencilla para lograr la paz y la libertad. Y la paz y la libertad solo la consigues si sabes la verdad. Y la verdad es empatía, solidaridad y respeto. El respeto de que si alguien no va a tu casa te puede mandar un mensaje y no lo hacen. Si estás hablando que te dejen terminar la frase, que no pasa ahora. Porque para poder hablar algo, en mi familia, por ejemplo, que no estoy hablando de la época actual, pero para terminar una frase tenías que hablar rápido porque si no no tenías opción. O sea, te la cortaban en la mitad y eso era cómo te podías expresar. Y con lo que me refería al acompañar es todo eso. Es que, bueno, yo si tú me preguntas por qué soy doctora en odontología, y bueno, para lograr un punto para que mi autoestima estuviera en un nivel adecuado de que yo me quisiera. Gran error. Un día antes de recibirme, me senté y dije, si mañana no salvo el examen, no soy doctora. Y no soy nada habiendo hecho toda la carrera. Pero si mañana lo salvo, soy doctora y soy alguien a la sociedad. Qué ridículo, ¿no? O sea, yo soy geminiana, muy pensante, no me para el cerebro. Viva, activa, activa, activa. Sí, totalmente. Y creo, me definí como Jesucristo en versión femenina. Todos me quieren, pero estoy sola. Jesucristo transcurría y cuando lo precisaban, sí, pero cuando marchó contra la cruz, sigue, sigue camino solito. Pero tenías seguidores y tú también tienes muchos seguidores. Lo que pasa es que a lo mejor no los ves alineados, pero sí, ahí estamos. Sin duda. Y sigo ese camino, lo elijo. Aparte, la persona que hay, escuché a una persona que decía que cuando tú te das cuenta que hay una vida espiritual y ese es tu camino, tienes dos vidas. Una, tienes que tratar de integrarte porque te es más difícil integrarte a la fuera. Y a su vez, como sabes que hay una esencia que es la que quieres seguir, tienes que hacer ese otro camino. Entonces, es muy duro. Porque es cuando tú sientes esa sensibilidad que todo te lastima. A mí soy extremadamente sensible. Extremadamente sensible. A veces me dicen, no, eso es orgullo. No, es dolor. Es dolor de que, ¿cómo no se van a dar cuenta cuando se hiere a alguien? ¿Cómo si alguien está solo no se van a dar cuenta? Bueno, y después me doy cuenta que no todos tienen que ser como yo y que tengo que respetar el libre albedrío, ¿no? Y bueno, con respecto a lo del desapego que te estaba diciendo, si los padres entendieran que acompañar y dejar ser a los niños, oh, qué sociedad tendríamos. Y yo fallé también, no te creas que yo, digo, lo hablo desde el triunfo, lo hablo desde que toqué fondo y por eso salió el libro, ¿no? La relación, yo tengo una hija y nos hacemos despejos y hubo muchas cosas por las cuales pedir perdón, sé pedir perdón, no tengo problemas. Y bueno, la intención es ayudar al mundo a que todos nos pongamos un poquito del lado del otro y que todo el mundo pone que es feliz o que quiere lograr y una de las cosas que pongo en mi libro es que todo el mundo desea algo y cuando al final son víctimas del deseo porque no desean nada, desean desear. Cuando llegan a lo que quieren, quieren otra cosa. Entonces no es que tengas un deseo. Así hay algo bien importante, sí. Algo bien importante que pudiésemos verlo de dos maneras. Yo creo que logran el objetivo, el deseo principal, pero como que van a otra, a otro objetivo. Y es ahí donde pues realmente se interpreta de que si lo deseabas o realmente era para avanzar el siguiente nivel. Claro, disfrútalo un poquito, disfrútalo un poquito de tiempo porque en la vida no necesitas nada, la vida te da todo, es vivir el día a día. Es la alegría que... También hablo de diferenciar la alegría de la felicidad porque alegría es tener el conocimiento de la verdad, es saber qué está bien y qué está mal. Y felicidad es un momento que estás en una fiesta, y alegría es compartir con los demás porque hay gente que se dedica mucho a una cosa y se encierra en algo y pueden ser felices cuando descubren, pero se han olvidado de que hay una vida y de que lo principal de la vida es ayudar, ser solidario, y eso te llena tanto el alma, te lo llena tanto, 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 que no necesitas comprarte nada porque es sublime. Entonces podríamos definir que la felicidad puede ser transitoria o momentánea y la alegría es un poquito más estable, más... Es permanente. Es cuando descubres la verdad, la esencia de la vida. Que eso nos pasa cuando crecemos, en general cuando pasás los 50, que ya lo material te gusta, pero ahí ya querés alguien que te trate bien, que no te pases facturas, porque también estamos muy acostumbrados a guardar facturas. Y en determinado momento... ¿Por qué fallan tanto las parejas? Porque se guardan facturas y todos los días... ¿Por qué no se conversa? No hay diálogo. O sea, el diálogo es... O dejemos este tema, pero ¿quién se sienta a dialogar y realmente deja que el otro termine? Y bueno, esto yo lo veo así y somos dos seres distintos, si bien, como dice Eric Fromm en su libro, el amor es cuando dos personas se convierten en una sola. Porque si yo amo a alguien, voy a ser tan feliz viéndolo feliz que me voy a preocupar porque sea feliz. Y el otro, viceversa. Entonces, lograr una pareja así es... Bueno. El zoom. Sería lo ideal, pero todo depende de uno mismo. Es ahí donde Danger cambia o explotas. Lo podemos interpretar como... No te puedes quedar con nada. Si te quedas con eso, tu globo, tu mente se va inflando. Entonces está en ti poder cambiar esas situaciones que no nos convienen, que nos están afectando para que no explotemos y que realmente seamos un poquito más conscientes. Claro. No explotar, precisamente. Ocuparse y no preocuparse. Mira, en síntesis redondeado es ocuparse y no preocuparse. En un momento del día, meditar cómo está uno. No que siempre son los demás, que los hijos, que esto y cuando pasa el tiempo dice dejé la vida por mis hijos, por mi esposo. Entonces es eso, vivir para uno, no olvidarse de que uno tiene una vida y que a veces no lo quiere ver porque no se quiere, mirarse al espejo. Mira, yo todos los días me levanto y hago esto. Te amo, te amo. Y digo, ay, negra, cuánto has pasado, qué fuerte que sos, qué lindo cómo todos los días no juzgás, qué lindo que te des cuenta que tenés ojos, que tenés boca, que tenés oído, que tenés brazo, que la vida me dio otra oportunidad. Qué bueno, que estoy escribiendo un libro y que el motivo ya te puedes imaginar, que yo tengo una profesión, o sea, la persona que tiene que escribir para vivir y quiere vivir de eso es más difícil. Pero en mi caso es un medio para ayudar. Un medio para ayudar a liberar. Sí, también me encantaría hacer dinero y salir a pasear y viajar por el mundo, digo, me encantaría también, ¿no? Pero no es mi propósito principal. Mi propósito principal, porque también quedé, después de los tratamientos, muy cansada, tampoco es que puedo ir por la vida como cuando tenía 20 años. pero sí, viste que más que nada en países subdesarrollados, la vida es cara. Yo no me puedo quejar, pero hay que ocuparse, capaz un poquito más. Y no preocuparse, bien lo dijiste. Exacto. Y en este momento y en esta vida para nosotros pues hay que caminar firmes, pero seguro y a nuestro ritmo. Exacto. Ya hay personas que me dicen no vas a escribir el segundo, no, tranquilo, tranquilo, porque cantidad de veces, aunque tú no creas, yo estoy enojada, viste, cuando a veces te enojas con la vida, porque, bueno, hace poquito falleció mi mamá, este, y digo, tengo que leer mi libro, donde me dice, deja la mente, saca, porque una diferencia que hay entre los animales y el hombre es que todos tenemos dolor, pero los animales no sufren, el ser humano sufre por su mente. Entonces, yo digo, mente no, te vas, te vas mente, déjame en paz, me voy a poner a plantar una flor. Quedémonos con ese espíritu de alegría que siempre hay, y nosotros sabemos que este gran ejemplar, Danger, cambias o explotas, es un libro que nos va a ayudar a reflexionar, es un libro que nos va, pues es un libro de autoayuda, un libro de autoayuda que si la autora y escritora, Rosalía Fraffi, logró hacerlo, y logró, ahora sí que presentarlo al público en general, es para que tomemos las cosas, pues mucho más importantes, es un libro con el cual nos vamos a identificar porque todos tenemos problemas, pero hay que saber agradecer, es algo de lo que me queda hoy, las cosas que ocurren por algo ocurren, porque nos dan un poquito más de crecimiento, y hay que agradecerlo, hay que agradecerlo porque también eso nos ayuda a que todo pues vaya marchando un poquito más en lugar de lamentarnos y retroceder, este gran libro Danger, ¿cambias o explotas? ¿Dónde lo podemos encontrar? ¿En qué plataforma lo tienes posicionado? En este momento está como ebook en amazon.com, lo pueden adquirir ahí, y muy próximamente en un futuro muy cercano de una semana aproximadamente, lo podrán encontrar ya en un libro físico, porque también, ¿sabes? algo muy bueno que me pasó, que una cosa es maravilloso, yo no tenía motivación ninguna, me pongo a escribir el libro, resulta que por el libro me tuve que poner a aprender a manejar redes sociales, a aprender de informática, a cómo hacer la tapa del libro que estoy haciendo todo yo, porque soy muy autodidacta, y averiguo, digo, y soy un radar para buscarle cosas, pero me siento muy contenta del logro en tres meses que la vida se me iba disparando y se me, es como, qué lindo se lenteció la vida, hecho tanto en tan poco tiempo, entonces, eso es una muestra también de que la vida tiene la motivación juega un rol muy importante en la vida, hay que estar motivados, no hay que lamentarse, hay que buscar algo que te motive, no es buscarlo de manera de lo quiero encontrar ya, hay que tener paciencia, toda la vida hay que tener paciencia, y que cuando tú te mueves y cambias todo ese entorno, mueves tu energía, todo se va dando, todo se va dando, dices tú, en qué momento tengo que buscar hacer portadas, en qué momento tengo que ponerme a buscar, a ampliar la temática, no sabes, pero eso es, ahora sí que, que se va engranando para lograr poder realizar este, otro libro como este, Danger, cambia, mírame la cara, mírame de hablar de esto, cómo cambia mi cara, digo, este, porque en Uruguay este, es muy difícil hasta que te lleguen los libros, pero mi función es, de repente hacer reuniones con gente, donde, buscando una técnica diferente, por ejemplo, que no te cuenten el problema, que te cuenten qué solución tienen. Así es, soluciones, cambias o explotas, pues mejor tenemos la solución para no caer en ese globo que en cualquier momento puede estallar. Que no le tengan miedo a la aguja. Que no le tengan miedo, mejor cambien, mejor cambien para que la aguja nunca la puedan ver. No la visualicen. Que la aguja es que no le des, o sea, que no tenés que prestarle atención al mundo exterior en el sentido de que nadie hace que la vida de uno sea de la manera que él quiere. O sea, la vida de uno es lo que uno hace por uno. Y tú lo dijiste ahorita, que lo hagamos bien, lo hagamos porque nos gusta, no lo hagamos por imposición. Entonces, algo con lo que tenemos que quedar. Tus redes sociales, ¿dónde te encuentras? ¿Cómo saber qué más podemos preguntar? Porque yo sé que va a haber demasiadas preguntas. Tengo una página, Rosalía Fraffi, que estoy como lo que te dije recién, yo es todo en muy poquito tiempo, que estoy aprendiendo de las redes y todo eso. Quiero tener un grupo donde la gente que me necesite, porque tú sabes que yo en mi sillón odontológico trabajé más de psicólogo que de dentista. Y la cantidad de gente que me dijo me siento mejor acá que yendo al psicólogo. Fue impresionante. Y mira que es un sillón estresante para mucha gente, ¿no? Entonces, eso, no sé, con tanto ejemplo me perdí lo que te estaba diciendo. No, estábamos hablando de las redes sociales, pero es cierto, es traumático ir al dentista. que Rosalía Fraffi voy a hacer un grupo donde la gente, gracias, donde la gente si se siente sola me pueda escribir que yo le voy a contestar. O sea, realmente un grupo y donde la intención, o sea, quiero que compren mi libro, pero no es la intención. La intención es que si le sirve y lo quieren comprar que lo compren. Fíjate que estamos seguros que sí lo van a adquirir, sí lo van a adquirir aquellos que aún no lo conocían, pero después de esto, porque saben que de ahí nos va a ligar hacia ti y que se va a armar un grupo enorme, un grupo en el cual, oye, les vas a tener que dar numerito para aquel que vaya a hablar porque va a ser muy, muy nutrido. No, hay un número de teléfono, hay un número de teléfono también, o sea, por WhatsApp también van a poder. No, hombre, ahora sí que tu grupo va a ser extenso e inmenso. Ojalá Dios te oiga porque es mi sueño. No, y esto que lo acabamos de decir pues casi casi es un decreto, es algo que el universo va a confabular a favor para que sea un libro, un libro no, un grupo acompañada de este gran ejemplar, Danger, cambias o explotas, todo se va a dar, todo se va a dar y todos vamos a tener la oportunidad de sentirnos mucho más a gusto, no sentirnos solos, y siempre estar acompañados. Gracias. 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 Gracias.